Canta, actúa y juega al fútbol. Oriana Sabatini, 22, compartió un divertido video, en el que se la ve haciendo jueguitos con una pelota de fútbol en un supermercado, con productos en sus manos, aprendió del novio, escribió un amigo de la novia de Paula Dybala, 25, en el video que subió a una historia de Instagram, al verlo, la hija de Catherine Fulpe no tardó en republicarlo en su red social y afirmar, es que aprendí del mejor, Paulo, expresó Oriana, destacando las habilidades del futbolista de la Juventus, con quien disfrutó una romántica y placentera estadía en Miami. ¡Gracias!